En el día de hoy les voy a enseñar a crear este circuito eléctrico utilizando un sensor de distancia ultrasonico el cual nos permite medir la distancia y va a ser muy importante para nuestro proyecto de caneca inteligente si se han perdido alguno de estos videos los invito a visitar la lista de reproducción que aparece aquí arriba de este video entonces vamos a ver como se hacen las conexiones y como se programa para que funcione este sensor lo primero que vamos a hacer es ingresar a Tinkercad y en la parte de diseños le damos crear circuito una vez hayamos ingresado buscamos la tarjeta microbit y vamos a buscar el sensor cambiándole esta parte donde dice básico ponemos todo y aquí bajamos aparecen dos sensores el que vamos a usar es este el de HC-SR04 tiene cuatro pines los cuales vamos a conectar de la siguiente manera el que dice tierra es el lado negativo y lo vamos a conectar al GND de la microbit que también dice tierra lo vamos a diferenciar con el cable negro y el que dice potencia lo vamos a conectar a los 3 voltios de la microbit ese va a ser el que le de la energía a nuestro sensor lo vamos a diferenciar con rojo y estos dos que tenemos acá son los que vamos a programar con la microbit para que envíen una señal y la reciban de esta manera vamos a detectar la distancia en la cual esté un objeto y va a ser muy importante para nuestra caneca recolectora este que dice desencadenador lo voy a seleccionar y lo voy a conectar al pincero lo voy a cambiar de color al amarillo y este que dice eco lo voy a conectar al pin 1 y cambio con el color verde bueno y así debemos conectar en físico nuestro circuito pero hace falta los bloques de programación si se dan cuenta acá puedo crearlos utilizando estos bloques pero me voy a demorar más ya que Tinkercart no es la plataforma oficial de la microbit para eso vamos a ingresar a la siguiente página que es makecode bueno aquí estoy en makecode.microbit.org que es la página oficial para crear proyectos con microbit vamos a crear un nuevo proyecto le vamos a escribir sensor ultrasonico y le damos crear una vez hayamos ingresado nos aparece esta diversidad de bloques vamos a borrar este que dice al iniciar y dejamos el de para siempre necesitamos crear una variable le damos crear una variable y le escribimos distancia eso es lo que vamos a medir con nuestro sensor de ultrasonido también vamos a ir aquí más abajo donde dice extensiones al darle clic aparece esta página y aquí vamos a escribir la palabra sonar le damos buscar con enter y nos aparece esta imagen aquí le vamos a descargar el complemento esto es un complemento para cuando vayamos a usar proyectos con sensor de ultrasonido entonces ahora vamos a ir a variables y la que creamos se llama fijar distancia la vamos a poner dentro de el para siempre y aquí donde dice cero vamos a ir aquí donde dice sonar y encontramos este bloque que ya está hecho ya está programado esto nos hubiera tardado un poco más si lo hiciéramos en tinkercat por eso lo único que debemos hacer acá es coger este bloque y arrastrarlo acá dentro del cero acá ya le estamos diciendo a la microin que utilice el sensor para eso en el pin cero va a enviar la señal el eco lo va a recibir en el pin uno y las unidades de medida que vamos a utilizar es los centímetros de esta manera ya le decimos que envíe una señal la reciba y nos mida una distancia en centímetros y lo último que vamos a hacer es que nos muestre el número de esa distancia vamos acá y mostrar número ponemos el bloque de distancia aquí ya vemos por defecto nos muestra una distancia de 86 pero vamos a descargar el código a nuestra tarjeta microbit y vamos a hacer las conexiones así como ya las hicimos en tinkercat ahora vamos a hacer el montaje tengo acá la microbit ya le descargué el código y por defecto me marca el cero que no está midiendo la distancia todavía está en cero aquí tengo el sensor si se fijan al igual que en el simulador tiene el que dice VCC que es la potencia el GND que es tierra el desencadenador y el eco vamos a conectarlo igual que hicimos en el simulador para eso vamos a utilizar estos cables jumper de macho o hembra si se fijan bien entonces acá conecto el color rojo luego el amarillo y así sucesivamente como lo habíamos hecho en nuestro simulador y así sucesivamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, acá vemos la distancia que está midiendo el eco. Nos está mostrando una distancia. Vamos a poner el objeto. Veamos cómo cambia el número, ¿no? Tengo la mano. Estos dos, la señal. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que este proyecto lo vamos a estar utilizando para una caneta inteligente en el próximo video. Así que no se lo pierdan. Si se perdieron alguno de los videos anteriores, aquí en la lista de reproducción pueden ver cómo hacer mover un servomotor. El cual es el complemento para este sensor de ultrasonido. Los dos los vamos a utilizar en el próximo video.